Música Yo lo miré en el mar nero, aquello de amanecer, peleándote con el suelo por culpa de una mujer Música Robándome escucharán vos, y con alegría, robándome escucharán vos, y con alegría Robándome escucharán vos, y con alegría, mi estancia viene en mi bar, en este bonito día Oye, me viene el caimán, pero pensé de no irías Música Música Puerto Rico y Puerto Río, dale campechano Puerto Rico y Puerto Río, dale campechano Puerto Rico y Puerto Río, dale campechano Música Música